El gecko leopardo, una de las mejores mascotas para la gente que se quiere adentrar al joven de exóticos, son muy comunes y la mejor parte es que todos son criados en cautiverio y sí, pueden llegar a ser tu mascota. Este lagarto terrestre necesita un recinto de 20 galones como mínimo, entre más grande, mejor. Estos no deben cohabitarse, son solitarios, provee de un tazón poco profundo con agua y guaridas, incluyendo una húmeda en donde puede entrar durante la muda de piel. En términos de temperatura, yo recomiendo proveer de una placa térmica regulada con un termostato digital. Los sustratos de partículas finas no se recomiendan, ya que estos pueden ser ingeridos provocando obstrucciones intestinales. La dieta se basa en insectos criados en cautiverio, como grillos, dubias, isofobas, espolvoreadas de vez en cuando con calcio y vitaminas. Tome en cuenta que los geckos leopardo bruman durante el invierno y llegan a vivir más de 20 años en cautiverio, aunque sea considerado para principiantes, recuerda hacer tu investigación y no comprar animales por impulso. Considerando todo esto, al geckos leopardo le daremos una calificación de 9 de 10. Y eso sería todo, como siempre les digo, recuerden seguirme y amar a la naturaleza. Gracias.